Buenas, buenas. Luego de un breve descanso, tras hacer su serie de videos basados en la historia de Los Redondos, la cual podrás ver en la descripción, vuelve a la cancha Junior a desmenuzar la vida de una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Pero antes de arrancar, queremos agradecer de todo corazón a Dark Ship Moon, Efraín Torres, Leandro Martín, Santino Lacoya, Gonzalo Merlino y Ramiro Piojo por haberse suscrito a nuestro canal recientemente. Hace como ellos y si te gusta el contenido, apoyanos con tu suscripción. Eso nos ayudaría muchísimo. Sin más, vamos con el video. Todos conocemos la historia. Dos afortunados jóvenes porteños destinados al más fracasoso anonimato, conocieron al tipo que les permitió destacarse de alguna manera en la vida y formar parte de la banda que pondría a la Argentina en el mapa de la movida rockera de toda América. Pero empecemos desde el principio. Gustavo Adrián Cerati nació en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, el 11 de agosto del 59. Desde pequeño mostró gran interés en la música y el dibujo, encerrándose en su habitación, creando personajes de historietas. Aquí podemos ver cómo, más allá de las rivalidades creadas entre los fanáticos, el indio y Cerati compartían el gusto por el cómic y los dibujos. Así es. Los grandes pilares del rock argentino moderno eran unos nerds. Además del amor por las artes plásticas y musicales, Cerati gustaba de practicar natación y atletismo. Y tal vez la primera actividad ligada a la música fue dirigir el coro del Instituto San Roque, colegio en el cual cursó su educación primaria y secundaria. Ya en su adolescencia conoció al grupo que le volaría la cabeza y sería su principal influencia en sus primeros años de carrera, The Police. El sonido moderno de Sting y compañía lo llevó a escuchar a David Bowie y The Cure. Sin embargo, esto no le impedía empaparse del rock más clásico y pesado, como ser Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Kiss o Deep Purple. Inspirado por estos grupos en la secundaria, decide probar suerte y armar sus primeros proyectos musicales. Savage, una banda de rock y blues, y Bozarrón, algo de música fusión más experimental. Más tarde integró un grupo llamado Triciclo. ¿Se dan cuenta cómo el joven Cerati de alguna manera se organizaba para estudiar, practicar natación y atletismo, dirigir un coro y tocar no en una, tampoco en dos, sino en tres bandas? Actualmente vos le decís a un amigo, che, armemos una banda, y te contesta... No, ¿sabes que estoy con poco tiempo? Tengo que estudiar dos materias y ganar medallitas en mi jueguito del celu. Luego de terminar sus estudios secundarios, en el 79 ingresa a la Universidad de El Salvador para estudiar publicidad. Por supuesto, sin descuidar sus proyectos musicales. En el verano del 81, decidido a sacar unos pesos, se embarca junto a su banda Savage en una pequeña gira para tocar en los pubs y bares de Punta del Este, Uruguay. Es en estas tocadas donde se cruza con un compañero de la universidad con el que había hablado poco y nada. Este muchacho también fue a probar suerte a Punta del Este con The Morgan, un grupo de punk rock inspirado en Tepolís. Estamos hablando de Héctor Z. Bocio. Nacido el 1 de octubre del 58, en el partido de San Fernando de Gran Buenos Aires, este chico a la corta edad de 11 años se interesaría en el bajo tras escuchar por primera vez a los Beatles. Posiblemente la única banda con un bajista que vale la pena ser mencionado. Sí, bajistas, nadie los tiene en cuenta. Bueno chicos, alguien lo tenía que decir. Formó parte de la armada internándose en la marina y gracias al salario que ganaba en las fuerzas armadas, pudo comprarse su primer bajo. Ya en la universidad, en 1980, llega a formar parte del grupo The Morgan, cuyos miembros más destacables fueron Sandra Bailack en voz y Andrés Calamaro en teclados. Cerati se copó y tocó un par de veces con The Morgan durante aquel verano del 82 en Punta del Este, y es ahí donde forjaron una gran amistad con Z. Ya de regreso a Buenos Aires y con The Morgan disuelto, los dos muchachos pretendían continuar con la música, por lo que, junto a un joven Andrés Calamaro, forman el Proyecto Erecto, un grupo de tecno. Realmente hay que tener mucho carácter para subir a un escenario y decir, hola, somos Proyecto Erecto. Este lo tengo erecto, ah, ja, 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 puto. Los ensayos y las tocadas de Proyecto Erecto se sucedían, pero a nuestros dos protagonistas solo les interesaba una cosa, el rock. La música tecno solo le interesaba al drogón de Calamardo, así que por detrás buscaban un buen batero para dejar de lado las cajas de ritmo y crear una verdadera banda. Cerati no solamente renegaba con su aburrido y sin futuro grupo de tecno, sino que también tenía que bancarse a los pretendientes de su hermana menor, Laura Cerati, quien destacaba por su belleza en las piletas de Club River Plate. Una tarde sin mucho para hacer, Gustavo, ensofán de proteger a su hermana de un gamberro que estaba cortejándola, llamado Carlos Fisichia, atiende el teléfono con su mejor voz de malo. Pocos saben cómo fue esa conversación, pero el equipo de producción de Cruel Rock, luego de una exhaustiva investigación, llegó a la conclusión de que aquella mítica charla podría haber sido más o menos así. ¡Hola! ¡Hola! Esta te la dedico a vos, bebé. Amo la rola, and so los guirayos... ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Laura? Nada de Laura. Habla Gustavo, el hermano de Laura. ¿Vos quién sos? ¡Eh, cuñado! Cuñado a las pelotas. Decime quién sos y cuáles son tus intenciones con mi hermanita. Bueno, perdón, perdón. Mi nombre es Carlos Fisichia y nada, solo quiero conocerla, llevarla a tomar un helado... Bueno, bueno, bueno. Olvídala, porque ella no está interesada en salir con salames que escuchan Air Supply, así que deja de molestarla. Bueno, está bien. Creo que volveré a ocupar mi tiempo practicando con mi batería. Chao, disculpa. ¿Qué? ¿Batería? Dijiste que tocas la batería. Sí, me la regaló mi papá, Juan Alberto Fisichia. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que tu papá es Juan Alberto Fisichia? Mejor conocido como Tito Alberti. Eh, sí, Tito Alberti. Tito Alberti, el más grande baterista de jazz de la Argentina. El que introdujo la música caribeña en la Argentina a mediados de los años 50. El que junto al pianista Hugo Larroca fue seleccionado para tocar en la primera transmisión de televisión argentina realizada por Canal 7. El compositor del clásico El Elefante Trompita, considerada la canción en español más difundida y famosa de toda la historia en la música popular latina. Eh, sí, sí, y vergonzosamente sí, él es mi papá. Pero, bueno, te dejo en paz. Sé que no querés que vuelva a llamar a tu hermana. Pero, por favor, Charlie. Estoy seguro que mi hermana la pasará muy bien con vos. Y podríamos juntarnos a tocar alguna que otra vez. ¿Eh? ¿Cuñado? Ok, pero no me digas Charlie. Es Carlos. Carlos Fisichia. Dale, sí somos amigos. Charlie, hijo de Tito Alberti. Es Carlos. Carlos. Bueno, nos vemos, Charlie Alberti. Eh, no, no, no. Ese es el nombre artístico de mi papá. Mi apellido es Fisich... ¿Qué? ¿Pudo haber sido así, tranquilamente? Charlie Alberti nació el 27 de marzo de 1963. Amante de los animales desde chico y aficionado a los aviones de combate, su sueño siempre fue ser piloto. Sueño que fue frustrado debido a su daltonismo. Al ser hijo de músico, no le quedaba otra que perfeccionarse en el instrumento que dominaba su padre. Así que a los 6 años comenzó sus estudios en batería. Más allá de la imposición, durante la adolescencia, el joven Alberti mostró gran interés en su instrumento. Y dividía su tiempo libre entre las prácticas de rudimentos y patrones de ritmo con su batería y las prácticas de water polo o hockey sobre patines. Deporte que practicaba en el club River Plate. Lugar donde conoció a Laura Cerati, que, sin darse cuenta, fue de alguna manera responsable del encuentro entre el batero con su futura band. Luego de la charla telefónica, Cerati y Zeta se reúnen con Alberti para crear la primera formación que integrarían estos tres. Los estereotipos. Comienzan los primeros ensayos y sale a la luz el primer demo de la banda. El cual ya incluía el clásico ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? A diferencia de otras bandas como vimos anteriormente, estos muchachos no necesitaron ir a una productora para grabar en un estudio. Sino que grabaron en el Porta Estudio marca Taskman del papá de Charlie Alberti. Se podría decir que la tuvieron bastante fácil y, muchachos, ustedes ya eran parte del Jet Set. Los estereotipos estaban formados en un principio por Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bossio, bajo y coros, Charlie Alberti en batería. Richard Coleman y David Melero aportaban en guitarra y teclados. Eventualmente, estos dos últimos dejarían el grupo, el cual pasaría a ser finalmente un trío. El nombre de los estereotipos no les terminaba de convencer, así que seguían barajando ideas. Aerosol y Sidecar fueron algunos de los posibles nombres y les gustaba también Soda o, en lugar de estereotipos, simplemente Estéreo. Por lo que deciden fusionar los dos que más les gustaban y quedó Soda Estéreo. Nombre con el cual empezarían a rondar el underporteño con la intención de hacerse notar en la emergente movida rockera de los años 80. Pero este sería solo el inicio de la carrera de estos tres muchachos con peinados más que extravagantes. Continuaremos desde aquí en el próximo video. No te lo pierdas y ya que terminó el video, aprovecha y suscríbete. Chao.